Solamente una palera, solamente un abrazo, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar, de la mesa me hagas sentar, el color de mi corona, si no llevo a hablar, solamente una palera, si es que aún me queda justo, y si logro articular tu presencia, no te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puedes ser a solas, mucho mejor, solo déjame mirarte cara a cara, y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cargada, que se ahogue mi recuerdo en tu mirada, quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palera, solamente un abrazo, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar, de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si no llevo a ganar, solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aunque seguiré amando mi beso, cuando caiga entre tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo, y que nadie me lo impida. Que esperaba este momento, toda mi vida. Gracias por ver el video.